El acuerdo marco de las urnas nace fruto de un acuerdo en el gobierno en el que se solicita que se ponga en materia todos los elementos electorales. Y es un acuerdo marco que está basado en las leyes constitucionales y estatutarias. En este acuerdo marco, era alocar las empresas para que, si fuera necesario, se pudieran tener unas empresas homologadas y comprar dichas urnas. Insisto, no había aquí, por lo tanto, ningún gasto económico ni tampoco reserva presupuestaria. Tenía el expediente todos los informes jurídicos, los informes económicos, todos los necesarios para poderse realizar.